Bueno, hemos visto los ecuatorianos, hemos visto sorprendidos cómo se ha maltratado, cómo se ha golpeado a una gloria del deporte ecuatoriano, a un futbolista retirado, a un mundialista, a un hombre que ha dejado en alto el nombre del ecuador, el hombre que metió el gol, que nos clasificó al primer mundial, a Jaime Iván Caviedes, lo han maltratado, le han pegado, lo han avergonzado, como que esos policías, bueno, parece que sí lo conocían o parece que no lo conocían, porque lo han tratado pésimamente mal y públicamente mal, le han echado gal, le han pegado, lo han esposado, lo han tirado al suelo, bueno, han abusado de un hombre, de una gloria del deporte, de una gloria del deporte, puede ser que se haya portado malcriado, pero no tiene ni denuncia, nadie lo ha denunciado, creo que la única institución que le ha denunciado es la policía, cuando matan a los policías, cuando llegan a los policías, cuando abusan de la policía, cuando hacen algo contra la policía, la institución no hace nada, ahora para quedar bien con la opinión pública que ha condenado este evento, ahora un jefe de la policía dice que la policía ha puesto la denuncia contra Iván Caviedes, ¿qué le puede haber hecho un hombre a un grupo de personas? Haberan cinco policías que estaban ahí, hasta le tiraron gal, le pegaron, lo tiraron al suelo, lo metieron a la patrulla, a las bravas, sí, puede ser que Iván Caviedes haya, bueno, haya estado en copa, puede ser que Iván Caviedes haya estado en copa, y a veces la gente en copa procede mal, pero hay otros métodos, hay otros métodos de actuación o de procedimiento, no se puede proceder con una persona, una persona, no es un grupo de personas, una persona contra un grupo de personas de la Policía Nacional, no es la institución, la institución es una buena institución, pero, pero, hay en las instituciones, hay malos elementos, y esas personas que actuaron en contra de Iván Caviedes deben ser sancionados por la institución, porque no se puede tratar así a una gloria del deporte, y no me vengan a decir que no lo conocen, sí sabía con quién estaba tratando, él no es un delincuente, él sabemos que tiene problemas con él, bueno, eso es lo que yo he escuchado, que él tiene problemas contra el consumo del alcohol, y que se pega a su toque de repente, pero no es un delincuente, no es un delincuente para que se lo maltrate, se le pegue, se lo tire al suelo, y se lo trate de la manera que se ha tratado a una gloria, es una gloria del deporte nacional, y hay mi Iván Caviedes, no es cualquier, no es cualquier delincuente, no es un, si ni a los sicarios, ni a los delincuentes se lo trata así, y ahora te ha prohibido sacarle la cara, y cuando cogen a un futbolista, cuando cogen a un deportista, lo primero que le sacan es el rostro, para hacer lo que da al mar, así pasó con el loco Cortés, también le sacaron el rostro, y lo pusieron y tomaron fotos, en medio de dos policías, de dos policías, sin haber determinado su culpabilidad, solamente por sospecha, por sospecha, porque ya está libre de ese problema el loco Cortés, tiene que respetar señores, no se puede abusar, no se puede abusar de la gente, no se puede, peor, pegarle a un hombre indefenso, en el suelo, entonces Jaime Iván Caviedes merece respeto, es un hombre que jugó en muchos equipos del mundo, jugó fútbol, fútbol en algunos equipos del mundo, entonces yo se lo puedo tratar así, ¿qué le pasa? Pues señores policías, pórtense serio, hacen quedar mal a su institución, hacen quedar mal a la institución que los cobijan, ustedes no pueden tratar así a un ciudadano, y peor a un hombre, a una gloria, es una gloria del deporte, quiera usted o no quiera reconocer, es una gloria del deporte nacional, Jaime Iván Caviedes fue el hombre que metió el gol, que nos clasificó al primer mundial, el último gol que nos clasificó al primer mundial, entonces no es cualquier persona, entonces póngase pila pues.